Hace un momento le comentó a usted que la Fiscalía General de Justicia del Estado hace un llamado para establecer programas de terapias grupales para integrantes colectivos que tienen algún familiar desaparecido. Envió un mensaje por redes, Lorena Yvette Blancarte Limón, que es la directora de Peritos en Psicología, que hoy la tengo en la línea telefónica. ¿Sí? Lorena Yvette, ¿me escuchas? Muy buenas tardes. Así es, buenas tardes. Buenas tardes, Maestro Quirín. Bien, me da mucho gusto saludarte. A ver, la Fiscalía General de Justicia, con un departamento donde tengo entendido, pues hay varios peritos en psicología. ¿De qué estamos hablando, por favor, Lorena Yvette? Sí, al referirse a un perito en psicología, nuestra Fiscalía General de Justicia pone varios servicios a disposición de los usuarios que vienen a interponer alguna denuncia en cualquier tipo de delito. Nosotros, como área de psicología y como peritos en psicología, brindamos la primera atención psicológica, que es el acompañamiento a la víctima o al usuario en todo momento, en el que se encuentre en fiscalía en su procedimiento, en su proceso, hasta que se defina a su procedimiento. Ya sea acompañamiento en diligencias, acompañamiento en las declaraciones, acompañamientos a juicios, evaluaciones psicológicas, terapias psicológicas. En este momento, pues estamos haciendo un llamado precisamente para el programa de terapias grupales, que es el que estamos convocando. ¿En qué más participamos? Pues en todo lo que requiera el usuario o la víctima, en este caso. En este caso. ¿Tienes idea, Lorena Yvette Blancarte, del daño psicológico que puede sufrir una persona con un familiar desaparecido? ¿Hasta dónde puede llegar, caramba? Pues bueno, nosotros, parte de nuestras funciones, pues es precisamente eso, no solo es el acompañamiento, sino tratar de hacer una, hacerlo visible, hacer una sensibilización sobre todo, sobre la capacidad del daño que puede intervenir o puede sufrir una víctima en este tipo de casos, ¿no? Bueno, tratamos de brindarles un servicio integral, tanto médico, psicológico, de asesoría legal, en trabajo social, y pues estamos a disposición, sobre todo, a la detección de las necesidades que pueda tener la persona en particular y la familia, ¿no?, que son las víctimas indirectas en este tipo de asuntos. Ahora, este programa es para todo el estado, supongo, en todo el estado de Sonora. Así es, es para todo el estado de Sonora. Nosotros contamos con 10 municipios en los que tenemos abiertos los centros de atención a víctimas de delitos. En cada uno de los centros, ya se mencionaron en uno de los videos que se realizaron, se mencionan los grupos, los horarios, el cupo por grupo, se hacen una vez semanal, depende si la necesidad del servicio lo pide, se abren más grupos a la semana sin ningún inconveniente. Y, sobre todo, es tener este gran parte de apoyo que nuestra fiscal está tan interesada en que reciba, ¿no?, que llegue este mensaje a los colectivos y que puedan, en seguimiento a los acuerdos que se ha tenido en las reuniones de trabajo, ¿no?, con estas buscadoras, con estos colectivos de buscadoras, y puedan tener también esa parte de acompañamiento, esa parte de recuperación emocional, por así decirlo, en cierto sentido, ¿no? Sí, y es una parte humana también de una dependencia como la Fiscalía General de Justicia. Uno siempre piensa en investigación, en cárcel, en delincuentes, en crimen, pues, ¿no? Y atender también a la víctima aquí es algo verdaderamente trascendente. Yo creo que están haciendo, además, un precedente muy positivo, están haciendo historia. Tenemos conocimiento de grupos de madres buscadoras en Cajeme, en Guaymas, en Palme, en Hermoncillo, en Nogales, en Peñasco, en Saludio, en Colorado, y seguramente en otras regiones. A ver, se lanza la convocatoria y esperan tener resultados que seguramente los van a tener para que atiendan este llamado. Y, a ver, ¿van a reunirlas en alguna aula? ¿Van a ir a su casa? ¿Cómo se va a dar esto, Lorena Yvette? Sí, de hecho, ya se implementaron desde hace unos meses. Y ahorita es el llamado especialmente para los colectivos de madres buscadoras que puedan acercarse a este programa. Esto se lleva en cada uno de los centros de atención a víctimas que se llaman CAVIP en los diversos municipios. Tendrían que presentarse al centro el día, o sea, pueden agendar su cita para que las... Porque como son grupos pequeños también por cuidado de protocolo de pandemia y toda esta situación, estamos cuidando tanto al usuario como también al personal que lo va a brindar. Son grupos reducidos, pero hay unos espacios que pueden ser más personas, como en el caso de... Estoy buscando aquí... En el caso de San Luis Río Colorado, tenemos un espacio más grande, entonces son grupos de ocho personas. No, y además hay que ver la presencia aún de la pandemia, ¿no? No puedes tener a muchas personas. No creo que tengas a más de ocho o diez personas en un aula, ¿no? Sí, tomamos en cuenta esto, pero a la vez la importancia es de seguir brindando el servicio. Entonces, iniciamos el programa ahora específicamente para los colectivos y para que puedan acercarse y se lleven a cabo en el centro físicamente. Serían las sesiones. Ahora dime, ¿quién va a impartir estos apoyos psicológicos, esta asesoría? ¿Hicieron convenio con profesionales seguramente o es personal específicamente de la fiscalía? Sí, es personal de la fiscalía. Por ejemplo, en el municipio de Guaymas, sí hay un médico psiquiatra que va a ir a terapias grupales. Pero en el resto de los municipios son las mismas peritos en psicología, las mismas psicólogas que ya forman parte de fiscalía desde hace algunos años y que, pues, con base en su experiencia y, pues, su experticia, ellas han llevado terapias grupales en otros temas o en otro tipo de delitos. Entonces, por eso es que el mismo personal es el que lo va a impartir. Lo está impartiendo, ya está implementado. Sí, ya está implementado, me dices. Qué bueno, qué bueno. Y la verdad es que hay que darle seguimiento porque creo que vale la pena. Finalmente, estoy hablando con Lorena Ivette Blancarte Limón, es la directora de peritos en psicología de la Fiscalía General de Justicia. Finalmente, el interesado, la interesada. ¿Cómo conectarse? ¿A dónde dirigirse para poder participar en este programa? Sí, pueden dirigirse, por ejemplo, en la página de Fiscalía viene el catálogo de los centros de atención a víctimas en cada municipio. Ahí viene el domicilio y viene el número de teléfono. Sería muy bueno que ya sea por parte como de su líder o por parte personal pudieran acercarse al centro del municipio que le quede más cercano y dirigirse con las subdirectoras de cada uno de los centros de atención a víctimas para poder anotarse en este programa. ¿Y cómo localizamos ese centro? ¿Tiene algún nombre? ¿Cómo? Sí, se llama Centro de Atención a Víctimas, Cádiz. Centro de Atención a Víctimas, correcto. Así es, Cádiz, de la Fiscalía General de Justicia. Pues te lo aprecio mucho, te aprecio mucho que hayas tomado esta llamada, Lorena. Y desde luego hay que darle seguimiento a este programa. Si no tienes inconveniente, platicaremos más adelante respecto a resultados que tienes porque debe ser esto muy positivo, ¿sí? Claro, con mucho gusto. Bien, pues que le vaya muy bien, éxito. Le vea mucho gusto saludarla. Saludos, por favor. Gracias. Igualmente, maestro. Saludos. Hasta luego. Bueno, es que me da mucho gusto ver el apellido Blancarte Limón.